¡Suscríbete al canal! Ya aquí lo que es el segundo día en la comunidad de Yoavín Vamos a hacer lo posible el día de hoy para transportar al otro lado de este río La cantidad de diarios que hemos logrado reunir durante el día de ayer y el día de hoy Vamos a tratar de pasarlo por aquel puente de Maca Vamos a ver cómo nos va, son dos cables improvisados Vamos a ver cómo podemos hacer para transportarlo a comida hasta el otro lado Como pueden ver el capital del río es bastante grande Ahí podemos observar al Dr. Neil conversando con algunos habitantes de la zona Estamos viendo a ver por qué ruta se puede transportar para que sea más seguro Hoy nos acompañan personeros de la Municipalidad de Buenos Aires que nos han ayudado a transportar A transportar el equipo y los diarios Vamos a ver cómo nos va el día de hoy Vamos a ver si podemos hacerle una entrevista al Dr. Neil para que nos cuente cómo está la situación Como pueden ver al otro lado del río ya se pueden observar algunas viviendas, algunos hogares Estos hogares y algunos que están más lejos están ahorita sin comida ya que no se les ha podido llegar el alimento hasta el sector al otro lado de este río Algunas familias han logrado cruzar hacia este lado del río Tanto ya sea por este puente improvisado Que anteriormente era un puente de Maca, ahora solo quedan dos cables como pueden observar Así como más arriba donde hicimos algunas tomas el día de ayer Por ahí también cruzaron algunas familias Ahorita se encuentran al otro lado de este río, a este lado Esperando ayuda Vamos a ver cómo hacemos para cruzar los diferentes diarios que traemos desde el día de ayer Para cruzarlos al otro lado de este río, como pueden ver es un caudal bastante grande Vamos a hacer lo posible para llevar bastante información a todos ustedes, amigos televidentes Ahí pueden observar al Dr. Neil y a los habitantes de la zona tratando de ver cómo hacen para acomodar Esta zona, para hacerla más apta para lo que es el transporte de los diarios hasta la otra zona de una forma más segura Para no perder lo que son diarios, ya que esta correntada es bastante grande, como pueden observar Y para que los personeros que crucen este río lo hagan de forma segura ¡Gracias! 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 Ahí podemos observar tanto al Dr. Neil como a personeros de la Municipalidad de Buenos Aires Que nos han brindado su apoyo durante el día de hoy Tratando de habilitar este paso para lo que es el transporte de los alimentos al otro lado del río Están tratando por distintos medios, tanto como con sogas, algunos árboles cortados Viendo a ver cuál es la mejor manera para asegurar esta zona para lo que es el transporte seguro de los alimentos Para no perder ni desperdiciar ningún alimento Ahí están asegurando el paso para poder transportar los alimentos a la otra zona Y aquí están tratando de trabajar en lo que es asegurar la zona para el transporte seguro de los alimentos de un lado del árbol al otro Aquí podemos observar ya lo que es el inicio de la descarga de los alimentos a la zona De los diarios Van a ser transportados a la zona baja del río Para luego proceder al transporte y cruce de estos diarios al otro lado del río Como pueden ver vamos a depositar aquí los diarios Después será transportado hasta la zona baja del árbol Donde será transportado a través de las cuerdas hasta el otro lado del río Para luego proceder a llevarlo a los distintos hogares Y hacer ya el reparto respectivo de los diarios a cada una de las familias Y hacer ya el reparto de los alimentos a la zona baja del río Ya aquí podemos ver ya lo que son los diarios Vamos a ver como se procede Vamos a ver si el doctor Neil nos contiene algunas palabras Y si no esperamos a que el doctor tenga algo de tiempo para poder hacerle ya una entrevista Para que nos comente cuál es el plan a seguir el día de hoy Ya que se está haciendo el reparto y el anote de las familias y a quienes se les va a repartir Aquí el hermano del doctor Neil nos está ayudando anotando a quienes se les está repartiendo Ya estamos aquí a las faldas del río Ya se va a proceder a hacer lo que es el transporte de los primeros diarios a través de este puente Era un puente de hamacas anteriormente Ahora lo que queda es un puente improvisado con unos cables Se ha terminado de asegurar con unos cuantos mecates para hacer un transporte más seguro de los alimentos Vamos a ver como procede y esperemos en Dios que todo salga bien Ahí se puede observar al niño que trae otro diario Están siendo transportados en sacos para que sea de una forma más segura Ya que las bolsas tal vez no resistan el peso de la carga Así que está siendo transportado en los cuantos sacos Ya está la primera carga lista, asegurada Vamos a ver como nos va Al fondo se puede apreciar a otro personero de la Municipalidad de Buenos Aires Junto con dos hombres de aquí de la zona Terminando de hacer lo que es el reparto de los diarios para las familias Echando los diarios en los sacos, preparándolos para cruzar este puente Respectivamente una vez se cruce el puente será el reparto de las familias Ya el doctor Neil habló con unos señores aquí de la zona Para que llamaran a una persona por familia Para que se hiciera el reparto para evitar discusiones o complicaciones El doctor Neil se hará cargo del reparto Lo más posiblemente Son las 11 y 10 de la mañana Estamos aquí esperando cruzar los diarios por el río Como pueden ver es un gran caudal Así que esperemos en Dios que todo vaya bien Y no haya ninguna complicación Bueno aquí estamos con el doctor Neil Vamos a escuchar lo que el doctor nos tiene que decir De lo que está ocurriendo aquí en Yoaví Bien Primero bueno aquí estamos Tratando de En el sentido de los propuestos de ayer Que era plantar los insumos y los materiales de primera necesidad A las personas que están en la comunidad de Mollecones al otro lado Aquí precisamente estamos en la comunidad de Yoaví Este fue el paso básicamente que logramos establecer un poco más seguro Aquí tenemos un puerto de desembarque y desembarque Para entonces lograr pasarle las producciones a las personas que están al otro lado Y que no tienen acceso hacia las vías de salida Y entonces estamos en la primera parada de este tema Vamos a pasar los primeros productos Y por detrás estamos Aquí tenemos la lágrima Aquí tenemos la lágrima Aquí tenemos los materiales Para entonces continuar con el traslado de productos para allá Ya todo lo demás está coordinado Ya la gente está de al otro lado Que tenemos que venir hasta ahí Y ya va bien distribuido los productos de Mar por hogar Así que no hay dificultades Esta es una ruta diferente a la que se había planeado el día de ayer Porque resulta ser que por aquí el cable está más limpio Hay mejor, hay más accesibilidad para pasar el producto Que arriba es que arriba se veía mucho más difícil hacer el traslado a pie de los productos Está bien, entonces vamos a continuar por acá Por lo menos este es nuestro primer recorte, ¿verdad? Muchas gracias doctor Neil Bueno, ya escucharon las palabras del doctor Neil Vamos a hacer una pausa y en tres momentos vamos a continuar Vamos a esperar a que procedan Con el transporte de los diarios Ya se pudo hacer ya el ingreso El transporte de la primera Del primer diario al otro lado del río Ya, ya, allá se puede ver Se va a proceder a pasar ya lo que es el segundo diario El segundo saco con diarios Se están haciendo transportar cargas en sacos Para evitar que las bolsas posiblemente se puedan romper Y una vez caigan en el caudal del río Será demasiado difícil sacarlos Además de la posible pérdida del producto Porque es mojado Aparte que el caudal está bastante grande Y sería demasiado difícil sacar una bolsa del río Hasta con este caudal Allá viene la cadena con el saco Para volver a cargar el saco nuevamente Con más diarios Aquí se está haciendo la carga del segundo diario Un método de polea Se está utilizando Polea manual Con una cadena Todo completamente improvisado De esta manera se están haciendo llegar los diarios A la comunidad de Joabin Al otro lado del río Que estaba en alimentación Y están como pueden ver Completamente incomunicados Esa es la única Y vía de acceso Para lo que es el transporte de alimentación Hay otra ruta Y unos cuantos kilómetros arriba de este punto Pero Llegar la alimentación por aquel sector Sería mucho más complicado Ya que Se tendría que llevar Llevar o cargar los alimentos Al hombros Durante alrededor de un kilómetro Para luego llegar al río Para hacer su transporte Por este motivo Se decidió usar esta ruta Como medio más factible Para hacer el transporte de los diarios Vamos a ver la carga del tercer diario Como pueden ver Donde ellos están Es un lugar algo riesgoso Bajo el árbol Y al puro costado El caudal del río Aquí no tenemos arnés de seguridad No tenemos nada de esto Todos aquí Gracias a la voluntad De los vecinos de la zona Las ganas de ayudar El caudal del río El caudal del río El caudal del río Exacto Ahí se puede apreciar lo que fue el caudal del río por donde anduvo este río, este río se creció bastante, algunos habitantes de la zona nos contaron que fuera de cámara que fue un gran susto para ellos, se sentía terrible saber que todas las otras familias al otro lado iban a quedar completamente incomunicados, el puente de hamaca que se encontraba en este lugar se desapareció completamente, solo quedaron dos cuerdas por las cuales se transportó lo que fueron los diarios el día de hoy. Como ya se mencionó, se llegó a la zona gracias a la colaboración de la Municipalidad de Buenos Aires y el doctor Nil nos acompañó y estuvimos aquí realizando labores desde el día de ayer que trajimos algunos diarios a esta zona, hasta el día de hoy se pudieron transportar al otro lado del río. Como se puede observar el río Cabagra tiene un gran caudal en este momento. Vamos a hacer aquí un pequeño corte y estaremos informando unos cuantos minutos más adelante. Vamos a hacer aquí un pequeño corte y estaremos informando unos cuantos minutos más que estén informando unos cuantos minutos más importantes. Esto fue una pole improvisada realizada con sogas, una cadena, un gancho, todo completamente improvisado. Allá se podía observar y la muchacha sacando ya los diarios de lo que es el saco para seguir transportando más diarios al otro lado del río. Allá se pueden ver ya los diarios descargados. El doctor Nilo nos ha informado cómo se va a proceder al reparto de los diarios, si él se va a encargar personalmente o va a delegarle esta función a alguno de los habitantes de esta zona. Ahí los compañeros siguen trabajando, siguen pasando más diarios. Ya la mayor parte han sido transportados al otro lado del río. Vamos a ver si podemos hacerle una entrevista al doctor Nilo para ver cómo se procede al otro lado del río. Vamos a ver si podemos hacerle una entrevista al otro lado del río. Bueno, amigos televidentes, vamos nuevamente con el doctor Nilo. Doctor Nilo, ¿cómo va a ser el reparto de los diarios al otro lado del río? Ok, bueno, ya estamos, ya están prácticamente todos los productos al otro lado del río, ya con la comunidad. Ahora, la gente de la comunidad va a llegar ahí, van a recoger los productos, pero lo que hicimos fue etiquetar y distribuir los productos hogar por hogar, persona por persona, y van en cada bolsita con su nombre respectivo, y ahí no va a haber ninguna distribución. La distribución, primero porque no voy a poder cruzar el río, porque bien, hace la distribución allá. Simplemente, ya allá, cada uno va a venir a recoger su bolsa, así que no va a haber mayor problema con eso. Viene un representante por familia. Ok, viene un representante por familia, pero creo que se va a identificar, se le va a tomar una fotografía a cada entrega, y ya está bien, para que no haya mayor dificultad. ¿Lo que es, eso para lo que es la alimentación, para la ropa? Para la ropa lo que se va a hacer, ya que no, la ropa es insuficiente, porque realmente traemos mil y mil por escasa ropa, esa poquita ropa se va a distribuir. Al otro lado, porque ya, donde hay niños y ancianos, que hay un fin de más, se le va a distribuir la ropa. Básicamente, pero si hay cuatro necesidades... Al otro lado, ¿hay algún enfermo o alguien que requiera de ayuda médica? No, ahorita no hay nadie enfermo, al otro lado, gracias a... ¿Todos están en buen estado de salud? Por lo menos, hay una señora que está enferma, porque ya se puede hacer. Ok, muchas gracias, doctor Neil. Bueno, ahí teníamos las palabras del doctor Neil. Ya el reparto se realizó, con los compañeros se anotó el nombre de cada uno de los... de los jefes de hogar, de las familias al otro lado del río. Aquí se está procediendo a empaquetar lo que es la ropa para ser transportada. Ya estas son las últimas cargas, quedan aproximadamente cuatro cargas. Para cruzar el río. Nos está informando ahorita del doctor Neil, que... Bueno, le hicimos la consulta si iban a traer más ayuda a esta zona. Esperan que sea posible traer más ayuda. Los diarios que traemos ahorita son bastante pocos, para 30 familias aproximadamente. Entonces, esperamos que sea posible traer más diarios a esta comunidad. Esperamos la colaboración, ya sea de la municipalidad o de algún ciudadano, que nos ayude con lo que es el transporte al pueblo narense. Espero que, si todo aquel que pueda seguir donando, que lo haga, hay muchas familias que no tienen acceso y requieren de ayuda, requieren de alimentación. Esperemos en Dios que se les pueda seguir brindando más ayuda a esta comunidad, tanto a Yoavín, Cabagra, Ujarrás, que están teniendo dificultades. Hay otras zonas que también tienen difícil acceso. Ayer se nos informó de que Cañas no tiene acceso. No tiene acceso. Hay varias familias que no les ha llegado la alimentación. Hoy se solicitó, y la noche anterior y durante el día de hoy, llevarle a través del helicóptero de la Fuerza Pública, una carga de alimentación de diarios a esta zona. Ya que acceso por tierra es muy difícil. Alrededor de 14 kilómetros, más o menos 5 horas de caminata sería, de caminata, llevando los diarios al hombro. Ya que el camino para el vehículo, hay dos aterros en el camino, lo cual limita el acceso en vehículo a esta zona. Como dije anteriormente, esperamos más ayuda, esperamos poder seguir viniendo a estas zonas, ayudar a traer más alimentación. Todo aquel que quiera ayudar, que se quiera apuntar, tanto a traer diarios, como a venir a los pueblos a dejarlos, prestar el vehículo, incluso colaborar con combustible. Para los vehículos, para venir a estas zonas, todo se puede. No importa en qué forma se ayude, mientras se ayude, Dios lo va a recompensar. Así que, vamos a ver qué procede. Eso es todo por ahora, estaremos informando más adelante. Estaba mal informado respecto al nombre del río, este es el río Cabagra. Ya, el doctor Neil me acaba de informar, este es el río Cabagra. Ya, se está terminando el transporte de diarios y lo que era la ropa. Estamos ya en la última carga. Una gran labor por parte de los compañeros. Ahí está la carga de ropa. Dos sacos de ropa. Esto se repartirá de, según sea la prioridad, ya sea niños, adultos mayores, aquel que tenga menos ropa o esté más necesitado, a ese se le brindará la ropa. La comida ya fue repartida, ya en cada bolsa va el nombre a quien pertenece. El doctor Neil y nuestro equipo posiblemente regresemos a la Comunidad de Buenos Aires a partir de este punto. El río Cabagra, el río Cabagra, el lugar donde nos encontramos actualmente. Y ahí podemos ver la llegada de algunos jóvenes aquí a la zona. Así es, amigos televidentes, de este punto nos vamos a regresar. Vamos a ver si hacemos una entrevista final con el doctor Neil y algunos colaboradores aquí que nos ayudaron en esta tarea. Aquí estamos con los dos compañeros que nos han estado colaborando por parte de la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Cómo ha sido el trayecto y lo que ha sido el transporte de estos diarios a esta comunidad? Bueno, en primera instancia, las circunstancias del camino para llegar hasta la Comunidad de Juárez ha estado muy complicada. Aunque fue un acceso bastante rápido, contábamos con un buen vehículo por parte de la Municipalidad. Y llegamos aquí a la Comunidad y nos encontramos con un paso, como ya ustedes pueden observar, bastante complicado. Los lugareños se idearon con lo que les quedó del puente, un tipo de polea junto con una cadena y un gancho. Y por ahí hemos estado haciendo pequeños bultos de comida y hemos estado pasando. Aquí hay compañero Rafa, el que se encargó, el que se estuvo encargando de hacer los paquetes. Y más o menos se le puede comentar que llevaba cada paquete. Estamos viendo como en estos momentos están llegando la gente, los residuos del otro sector, ¿verdad? Ellos tienen que desplazarse aproximadamente tres kilómetros, ¿verdad? Tres kilómetros desde las casitas hasta llegar acá, que es el lugar más cercano al que podemos llegar, ¿verdad? Por la extinción que han tenido las vías de comunicación. Rafa, ¿cómo estuvo el proceso de separación de las...? ¿Cómo fue el reparto de los diarios? Pues, es bastante, bastante gente la que hay acá, no sabíamos nosotros, tenía bastante gente. Nosotros repartimos pequeñas cantidades, hay arroz, frijoles, café, sal, algunas galletas, algunas otras cosas que se puedan comer y no sean perecederos. Entonces, lo repartimos para todas las familias con un nombre, le apuntamos el nombre. Ahí nos ayudó un compañero aquí mismo del pueblo a dar el nombre de las familias. Le apuntamos lo que es. Tal familia lleva a lo que son víveres de uso personal, como pasta de dientes, desodorante, lo que es papel higiénico y también lo que es de alimentación, como lo que acaba de mencionar, arroz, frijoles, azúcar y todas esas cosas. Entonces, se siente muy bien ayudar a los compañeros de acá y ver que tienen que caminar bastante y todo lo que tenemos que llegar a hacer para poder ayudar un poco a nuestro cantón. Pero se siente muy, muy, muy bien. Y eso nos llena bastante y buen trabajo de parte del compañero también. Excelente, excelente. Bueno, nosotros instamos a la población de que siga donando. Vean, vean los alrededores. Este es un río que está frío. O sea, estamos en unas condiciones. Vean mis pies, están todos mojados. No nos importa. Aquí venimos a trabajar. Y los instamos a que donen, que sigan donando. Vean, aquí está reflejado que todo lo que han estado entregando, nosotros lo hemos estado distribuyendo de la manera más equitativa en las comunidades. Esto no lo habíamos podido lograr sin la organización, ¿verdad? En gran parte de la municipalidad, las instituciones públicas que han estado colaborando grandemente, ¿verdad? Y eso es una lucha de todos. Tenemos que seguir adelante porque si no, como se dice popularmente, el barco se nos cae, se nos hunde. Entonces, lo insisto a que sigan donando y ya los vamos a esperar en Buenos Aires. Tengan la plena seguridad de que todo lo que nos lleven va a ser distribuido equitativamente entre cada comunidad. ¿Cómo han estado las otras zonas indígenas? Ujarrás, Cabagra, Curré. Al menos en Ujarrás todavía no tenemos acceso vía terrestre, solamente caminando, ¿verdad? Pero no hemos podido llegar con vehículos, ¿verdad? En un vehículo podemos llevar más víveres, más ropa. Hemos tenido la gran colaboración de vigilancia aérea con el helicóptero, pero actualmente vía carretera no hemos podido llegar a Ujarrás. Con respecto a Ray Curré, el acceso es regulado, ¿verdad? No hay ningún problema, hay que ir con precaución. Y la afectación que ya todos vimos, ¿verdad? Muchas casitas que se vieron inundadas. Con relación aquí a Cabagra, la afectación vial fue devastadora. Aquí Cabagra, doctor, Cabagra a nivel de infraestructura vial se vio muy inflexiado. Ahora sí es cierto que pueden hacer un llamado para seguir recogiendo insumos, seguir recogiendo ropa, alimentos de primera necesidad para hacernos llegar. Ya podemos observar que están llegando las familias a otro lado, precisamente, y se van a distribuir la preestructura de los habitantes. Aquí no hay nada más que decir. Se está trabajando de la mejor manera, y aquí está la evidencia. Aquí los víveres están llegando. Insisto en esto. Hacemos el mayor esfuerzo para que los víveres lleguen en el menor tiempo posible a las comunidades más alejadas. Yoavi, en este momento estamos acá, y es un acceso bastante complicado, pero aquí estamos con gusto. Y la satisfacción que nosotros tenemos es ver a las comunidades que vienen niños, vean, vienen niños. Y la felicidad y la tranquilidad de ellos, que por lo menos van a tener sus víveres por unos días. Entonces, entre más donemos, más vamos a poder traer nosotros los víveres a estas comunidades. ¿Se han llegado reportes de que Cañas actualmente ha estado incomunicado? Hasta ahora se les ha llevado comida a través de un helicóptero. ¿Cómo está la situación en Cañas? Ese dato ahorita se tiene que coordinar con la Comisión de Emergencias, vía terrestre, ni caminando podemos llegar por las condiciones geográficas. Pero la unidad aérea va a hacer lo posible con su respectiva coordinación para estar llegando a esas comunidades que todavía nos faltan por llegar o que tienen una población bastante numerosa. Entonces, que se tienen que hacer varios viajes. En este caso tenemos al doctor Nils acá, que él nos acompañó como lugareño, él es de la zona y él viene también por aquello de que algún lugareño requiera alguna tensión de primer impacto, ¿verdad?, básica, que se pueda controlar en el momento. Y si fuese necesario, referirlo para que las autoridades correspondientes hagan el debido proceso. Muchas gracias, eso es todo por ahora. ¿Listo? Adiós. Aquí tenemos a Gabriel Cruz Picado y él vive en esta zona. Él nos ha brindado colaboración, nos ha estado ayudando con lo que es el transporte de los diarios al otro lado del río. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ha sido esta labor el día de hoy? Sí, hay que poner la manita en el corazón y ayudar a la gente que está en los lados que no tienen que comer ahorita porque hay mucha gente que comunicaba que no se le ha podido pagar alimentos. ¿Cómo hicieron la polea? ¿Fue improvisada o ya estaba? No, 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 se trajo unos mecates de la casa y una cadena que tenía el vecino y todo eso para bajar ahorita la comida para las personas del otro lado. ¿Cómo se siente ayudar a los demás? Bueno, muy bien. Se siente colaborar con el rol. ¿Seguirá ayudando a esta comunidad? Todo lo que se pueda, sí. Muchas gracias. Aquí estamos con Jeremías. Él nos ha ayudado. Él es del lado de Mollejones. Jeremías, ¿cómo ha sido esta labor? ¿Cómo han vivido al otro lado del río esta situación? ¿Qué le puedo decir? Un momento de terror. La noche del 5 de octubre, fue un momento de dolor, nada más. ¿Qué se podía decir más? ¿Tienen servicio de agua, luz? Casi no. O sea, prácticamente no. ¿Cómo van hecho con la alimentación? Con poquitos que no ha traído la unidad, nada más. Y ahí ayudas de la misma gente. De los mismos vecinos. De los mismos vecinos. ¿Hay por aquí alguna obra de agua que se pueda tomar? Bueno, muchas gracias.